Pepita y era aburrida en el parque Voy a hacerme una cursa ¿Tan pobre y peba? Ya sé, a la luna Con que Pepita se va a montar en un codete y te emprende el viaje Va a tardar un día y te va a llegar Mamá mía, qué grande esto ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí sin permiso nuestro? Hola, vengo de la tierra Ni tierra, ni tierra Cierro, que eres detenida por entrar en el cráter prohibido No es la niña, era enrustida esta noche ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socorro! Es Lenita, se la van a llevar a tapotela en el furno a coce Pero cuando iban a picar la intro ¡Al pastil! ¿Por qué te tienen que hacer caso? Este no y el tuyo planeta Ya, y el tuyo planeta Pero tú ves normal que la metas al furno ¡Ay, que se me calientan esteos! ¡Al pastil! ¡No nos da la gana! Ahora vos sabíais si fes caso Tos clavaré en el furno Vas a ver si aprender estés Van clavar a Selenitas dentro del furno ¡Qué calofa aquí adentro! ¡Me abrazo! ¿Qué te os pensabes? ¡Vos no sacalos! Ya se han experimentado Perdón, perdón No sabéis bien lo mal que se pasaba en el furno No hay tos ni arena Y ahora que me hincharé ¿No dicen que la lumbrería es feta de queso? Pues dos bocatas El pan puedes verlo en el furno Ya te os enseño Y así nos basta Como van acabantos chuntos Fendo una brenda de bocatas de queso en la luna ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!